y no quieren estar incorporado no quieren comer ha mejorado pues tenemos que tener opciones o independencia o reunificaciones leyenda negra está ahí que un arma de destrucción cultural masiva nos tienen escondido tenemos tenemos un bloqueo mediático en puerto rico si queremos entonces tiene que españa para que españa vuelva a ser lo que fue antes tenemos los dos países los dos continentes españa y el continente hispanoamericano unirse si no sucede eso que se va a aprovechar de el camino los chinos pensáis hacerlo un partido político o da el paso quien tiene la deuda de la propiedad el dueño de la propiedad quien es el dueño de la propiedad el congreso de eeuu entonces no es una deuda de los puertorriqueños es una deuda del congreso de los eeuu saludos soy alfonso salvador y hoy empezamos y tenemos con nosotros dos invitados muy especiales y un colaborador que siempre ha estado con nosotros tenemos por un lado a anet de la asociación de reunificacionista y por otro lado tenemos a baudilio que también pertenece a la asociación reunificacionista a mi otra derecha tengo a jaime que también es de la reunificación reunificacionista y el tema que vamos a tratar hoy es sobre sobre la reunificación de puerto rico con españa bienvenido encantado es un gusto estar aquí contigo por primera vez yo aquí en españa y que tú me puedas entrevistar porque no había escuchado de ti y ahora te conozco en persona y encantado con muchas gracias y yo saludos a todos y yo encantada número uno de estar en la madre patria y de estar aquí con todos ustedes muchas gracias y jaime al cantado alfonso como siempre un placer estar aquí contigo lo primero que quería vosotros lo que pedí la reunificación con españa como provincia como estado asociado como provincia no como estado asociado como autonomía o como lo veis vosotros qué plan veis de unirnos de unirse a devolver a españa si no sería devolver porque nunca en el fondo fue algo espectacular los eeuu sí bueno lo voy a poner muy sencillo sería como un estado libre asociado lo que es puerto rico ahora que no lo es pero con españa si sería un estado porque tendrían nuestra propia autonomía seríamos libres porque no estamos mandado ni secuestrado ni exigiendo que españa le diga al puertorriqueño lo que tiene que hacer como hace estados unidos con puerto rico porque es una colonia y estar ahí sería un asociado porque estarían voluntariamente asociado de una manera u otra con españa así que el sistema ese estado libre asociado yo creo que nos cae perfectamente bien con españa pero con eeuu no no es posible porque vosotros bueno del modo o sea cada cual lo ve desde un modo un poquito diferente y hasta la fecha del modo en que yo lo veo es que quiero volver a la madre patria y entonces luego de volver a poder reclamar lo que fue nuestro con en el mil ochocientos noventa y siete que tuvimos nuestra cauta la carta autonómica una vez que tengamos eso entonces decidiremos cómo vamos a formar nuestro gobierno en puerto rico y hacerlo como españoles en conjunto con los demás españoles como siempre habéis sido sí porque en españa no españa no ha tenido colonia que es una de las cosas que generalmente por la gente piensa han sido siempre provincia o virreinato en fin era otro tipo de tema que se deja casar no pero bueno es lo que ellos han dicho es la cuestión es que cualquier tipo de acercamiento va a ser siempre bienvenido o sea ellos son los que tienen que decidir obviamente hay muchas modalidades lo que tú dices hay un encaje constitucional que permite perfectamente y jurídico que puerto rico vuelva a ser españa como tú dicho no no de españa sino españa porque no fue incluso antes que el reino de navarra ya mucha gente se le olvida incluso antes que ceuta por ejemplo que nadie duda de la españolidad o por el sahara que está en provincia o guinea y yo creo que lo que ha dicho ellos tienen que ser hay muchos encajes está libre estado asociado está la especie de como web a la a la ibérica o a la española o está la comunidad autónoma la decimos está la comunidad autónoma o la primera como depende como cuando cuando estuviste en naciones unidas hablaste de la resolución 1541 en la que tú explicaba como como veía que la integración como lo es factible bueno ahí viene otra vez depende de cómo se miren las cosas depende cómo se solucionen las cosas y del dicho al hecho y no puedo decirle porque es del dicho al hecho y disculpe es que aquí hay un tema que está ahora mismo que está muy claro que tran ahora mismo poder posiblemente gane las elecciones en eeuu y tran pues no piensa en darle libertad a puertorrique ni tran ni los demócratas entonces la situación ahora mismo está un poco complicada por parte de eeuu bueno para nosotros no viene bien porque así no da suficiente tiempo de irnos a preparándonos porque imagínate imagínate que todo dijera le vamos a dar a puerto rico que son estados rápidamente pues nos perjudica a nosotros al decir que eso está aguantado hasta ahora nos beneficia que nos vamos preparando y vamos entonces convenciendo al pueblo que quería que tron le diera la oportunidad de ser estado al no darle la oportunidad se están desilusionados y nosotros podemos captarnos a ello igual que el otro partido le la no va porque le la ya se sabe que es una cosa un sistema de coloniaje que no funcionando por ciento veinticuatro años y tú no va a querer que se repita de nuevo lo que no funciona entonces a base de que no funciona pues también esa gente están disgustados porque esa gente quería un edad entonces nos da la oportunidad a nosotros también de seguir captando esa persona ahora que es lo que puede venir si no quieren un estado incorporado no quieren un edad mejorado pues no hemos quedado opciones o independencia o la unificación y por el momento me parece que hubo en un periódico que se llama el vocero si el vocero hubo una encuesta una encuesta no vinculante evidentemente una encuesta normal y corriente de las que hace y por lo visto salió como no salió la reunificación no nos tienen escondido tenemos tenemos un bloqueo mediático en puerto rico que es horrible no hemos tenido la oportunidad de poder comunicarnos con el pueblo puertorriqueño para poder explicarle las situaciones de la leyenda negra lo cual implica como nos dijeron a nosotros cuando nos criábamos de que los eeuu nos vino a salvar de la mano malévola de españa y demás y no hemos tenido la oportunidad de decir no aquí hay documentos nuevos aquí se está enseñando otras cosas lo que se nos ha dicho es una mentira y como no hemos podido educar al pueblo no no hemos podido dejar ver tampoco nos tienen como que no existimos que hasta los políticos nos niegan también pues claro eso no va a aparecer y no va a aparecer en el plebiscito que va a haber en noviembre del año próximo tampoco porque porque no no nos quieren enseñar y están negando de que hay una un movimiento reunificacionista y si lo hay una vez que nosotros podamos romper ese ese problema mediático que tengamos pues entonces podemos ver otras otras cosas que puedan venir para el puertorriqueño y cómo se siente el puertorriqueño al respecto y aparte el reunificacionista es una asociación no es un partido porque aquí en los reunificacionistas pues tiene cabida todo el mundo todos los pensamientos tantos progresistas como más conservadores que ahora mismo aquí no hay integra todo el mundo no porque el bien común de todas de lo todo lo que es puerto rico si pensáis hacerlo un partido político o da el paso podéis en vuestro estatuto da el paso a eso o no podéis bueno vamos a la lógica mientras no seamos una asociación política pues nadie no va a ser caso hay que ser que son una asociación civil cultural una vez tomemos la decisión de activarnos políticamente y buscar los mecanismos de crear un partido pues entonces las puertas se nos van a abrir en puerto rico como aquí en españa porque ya no somos una asociación cívico cultural sino que dimos el paso de que somos una organización política y nos van a ver de esa manera y por supuesto en puerto rico dirá aquí nació un partido político vamos a ver lo que traen esta gente pues nos van a abrir los medios de comunicación y tanto en españa pero lo curioso de que yo veo de todo esto que una vez demos ese paso y lograremos que nos presten atención los políticos peninsulares y de puerto rico yo estoy seguro que hispanoamérica nos va a prestar atención y seguridad en todas las noticias mundialmente se ha creado un partido reunificacionista en puerto rico que busca el acercamiento y la reunificación con españa eso los países hispanoamericanos le va a captar la atención y van a fijarse en puerto rico y el mundo entero a ver qué ofrece españa que ofrece puerto rico y que ofrece eeuu y en qué va a terminar todo esto eso sí te lo garantizo por otro lado creo que eeuu en un momento determinado si podría dejarlo porque eeuu protesta mucho de que le cuesta mucho dinero o que roban poco iba diciendo pero no lo quiero decir porque se llevan poco que se llevan poco la actualidad de eeuu y puerto rico puerto rico hasta el momento es una colonia que le beneficia a eeuu porque puerto rico es una colonia que consume todo lo de eeuu al depender totalmente de eeuu y ser un país consumista de eeuu pues eeuu le conviene una vez puerto rico deje de ser consumista de los productos de eeuu entonces ellos buscarán qué hacer con nosotros mientras tanto eeuu no va a soltar a puerto rico porque le está conviviendo en el futuro quién sabe si en el futuro puede ser que influya si le cobran aranceles a los eeuu por traer los productos como siempre ha sido cuando era española porque cuando era española los aranceles los impuestos o los cobran los cobraban las provincias entonces a eeuu le cobran impuestos por traer el material puerto rico bueno impuestos siempre que sea eeuu no sea eeuu alguien va a cobrar sí pero quiero que con eeuu es el siguiente que eeuu no permite que nadie le venda producto a puerto rico sin que pase por la mercancía por las manos de ellos y tiene que ser por el palco de ellos pues una vez ejemplo españa le vende mercancía a puerto rico y que tiene que ser por el balco norteamericano que llegan a ejemplo allá son bien florida allá ese balco que salió de españa tiene que ser descargado si es un balco español que va y toda la mercancía ha pasado a un balco de eeuu eso lo tenemos que pagar nosotros y luego esa mercancía llevada a puerto rico y descargada por nosotros y pagar también por eso si me vendiste una soda que costó un dólar me va a salir por tres porque porque unos 50 lo coge el norteamericano y el otro mitad va a ser la gran sea mía y la otra lo que yo pagué si no hubiera ese mecanismo pues la soda que tú me vendiste iba directamente a puerto rico y yo la vendía hasta igual de precio que tú la vende acá lo que tienen es un monopolio el monopolio entonces tenemos esta deuda que milagrosamente la tenemos pero es por algo que ellos mismos han creado y sin embargo tenemos que pagarle esa deuda que no podemos ni pagar de ese modo tan fácil la deuda de cuánto son 70 millones 70 mil 80 mil millones de euros 70 80 mil millones que también también te comento una cosa es una deuda y como se suele decir actualmente ilegítima porque porque es estado puerto rico legalmente dentro de los eeuu es una propiedad quien tiene la deuda de la propiedad el dueño de la propiedad quien es el dueño de la propiedad el congreso eeuu entonces no es una deuda de los puertorriqueños es una deuda del congreso de los eeuu ellos han creado que ellos han creado porque lo ha dicho por el tema del monopolio pero si tú me permites el tema que antes dijo y dijo baudirio es que durante 126 años a los puertorriqueños le han dicho tú tienes que querer o al padrastro o al padrastro porque tu padre que los el propio puertorriqueño está ahí como un ente gracias al padrastro que es eeuu y a mamá no hay que quererla y entonces lo que ha dicho han es ahora gracias a las redes sociales y a programas por ejemplo como el tuyo se está descubriendo que la historia era muy diferente a como nos han contado en la escuela en puerto rico se les pagaba un plus a los profesores durante unos años para que por ejemplo dieran las clases en inglés se les negara a sus propios alumnos dársela en castellano claro y lo que no se esperaba los norteamericanos es encontrarse con una resistencia cultural tan grande en puerto rico que hacían que los propios profesores cuando cerraban la escuela la 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 puertas de la del aula seguían impartiendo en castellano y eso es hasta hasta 2012 no que creo que hubo también una gran manifestación en defensa del español desde la lengua que la gente se tiraron a la calle porque querían poner inglés como la lengua primera por favor cuando ellos vinieron en el 1898 puerto rico había hablado español por 400 años y donde momento personas que se atrevieran a hablar español en un lugar público pues iban a la cárcel como van a pretender una cosa así y mucho menos en los 1900 menos 2000 en los años 2000 no iban a permitir los puertorriqueños no íbamos a permitir eso porque porque somos españoles y ellos no se esperaban los americanos no se esperaban eso por la verdad que es importante en filipina lo consiguieron lo que pasa que lo consiguieron en el siglo a principios de siglo tanto y bueno menos más que le pusimos apellido a todo el mundo pero en filipina fue a costa de una segunda guerra mundial y a costa de una limpieza que para otros países hubiese supuesto una condena internacional muy fuerte de lo que pasa que la historia gracias a dios poco a poco se va de le vamos quitando el polvo se va desempolviendo y se está viendo la realidad en filipina en un episodio oscuro de la humanidad que habría que analizar la vida también y escondida en filipina fue un gran jefe de la logia amazónica española del que estuvo negociando todo eso yo hice un podcast sobre cómo lo habéis pasado como lo estáis pasando ahora mismo al haber venido a españa en jerez como lo estáis pasando ahora mismo estáis en jerez de la frontera en la provincia de cádiz andalucía yo estoy de españa yo estoy viendo a cada paso que doy imagen está en esta área estoy viendo a puerto rico estoy diciendo esto es san germán estaba dio comentar entonces voy a otro lugar y digo esto es mayagüez de donde soy yo en otro lugar o mira san juan o sea que le importa y aún cuando estaba en madrid aún cuando he estado en granada aún bueno en el resto de andalucía yo digo que estoy en puerto rico las personas en el modo de actuar el modo de caminar en como el modo de ser aunque si hay sus diferencias pero yo digo esto me lo explica todo estoy en la madre patria grande y en la pequeña y en puerto rico no va súper bien quedado impresionado la manera en que el peninsular presta atención y está de acuerdo con nosotros y sabe que estamos haciendo un trabajo que realmente merece la recompensa y merece la atención de los políticos aquí en españa cierto y me siento a gusto por ser la primera vez que vengo aquí españa pues no he encontrado alguien que me diga o que me lleve la contraria de lo que yo creo sino que he encontrado pues todo el mundo nos apoya y eso pues hace que uno piense regresar de nuevo porque por ejemplo habéis estado con los dos partidos mayoritarios habéis estado con el partido socialista con el pp y también como como habéis estado con los tres con las tres tendencias que sí más o menos mayoritaria que hay y habéis tenido apoyo de los tres lo cual es importante desde un punto de vista si eso es lo que yo he visto y he visto la simpatía de ellos simplemente lo que queríamos era indagar a ver cómo yo no pueden tratar si yo creo o no que debo confiar en ellos yo me sentí me sentí como que estaba hablando con mi gente y yo no comprendo mucho de la política de aquí así que yo no puedo decir no pues estos son así para mí son españoles como yo y así fue que me sentí que estaba sentándome hablando con hermanos como yo yo no pretendo que como se llama confiar ciento por ciento pero en puerto rico somos parecidos y yo yo simplemente mi hermano hermanos españoles peninsulares y así lo veo desde desde el punto de vista cultural más que político porque no soy política muy bien de hecho de hecho aquí en jerez lo que dice salvador me lo he llevado a ir al ayuntamiento el partido popular bueno se ha excusado no ha podido pero es verdad que nos hemos reunido tanto con el partido socialista obrero español como con vos no y es verdad que cuando tú en las caras de los políticos al principio y cuando hablas del unificacionismo y hablas de la historia al principio quedan un poco como en shock no me ha sorprendido que un consejero del partido socialista sabía bastante de historia sabía porque de hecho en un momento digamos que soltamos la palabra colonia y automáticamente dice el consejero aquí del ayuntamiento dice no 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 vi reinato o sea que parece que poquito a poco la cosa va cambiando pero muy buena aceptación la verdad que no están escuchando y se están impregnando de la historia le hemos regalado la bandera autonómica de puerto rico te vamos a hacer también entrega ti una y realmente poquito a poco la gente se da cuenta que la leyenda negra está ahí que un arma de destrucción cultural masiva pero que a las redes sociales como vuelva a decirte poquito a poco van abriendo un poco los ojos a la gente mira nosotros hay medio estuvimos con el último virrey con los descendientes del último del perú del perú y cuando le preguntamos si creían posible la vamos a hablar en términos anglosajones una comangüel de la hispanidad sabe lo que dijo que evidentemente no evidentemente no nos van a dejar los anglos los anglosajones no van a dejar pero ya os podéis poner como queráis o sea eso lo dijo el marqués desde un punto de vista desde un punto de vista el segundo el marqués el primero es el conde conde de los andes y lo dijo claro o sea es muy difícil y vosotros que tenéis que es muy difícil pero también complicado también se estaba diciendo de que cuando trump fue presidente que él quería vender a puerto rico hacer un intercambio por groenlandia por groenlandia y como el congreso eso es el que manda uno y nosotros en puerto rico somos como una finca para ellos que ellos pueden decir como simple visito mañana yo te voy a te voy a mandar allá y pueden hacerlo porque no lo harían con españa si están dispuestos a hacer una cosa sin un intercambio porque españa no puede negociar algo con ellos y quizás no sea tan difícil si es difícil pero quizás no lo sea porque a veces en la vida suceden esto estas cosas del momento exacto y ahora mismo que digan que quieren es que es fuerte que digan que quieren vender tu tierra donde tú ha nacido que eso yo creo que ofende a mandarín o cantadeo o lo que pasa que en groenlandia por lo visto hay petróleo si hay mucho petróleo de gas natural y hoy en día con las nuevas tecnologías pues lo pueden sacar y ahí es donde está pero para que tú veas sin embargo los primeros que han estado en contra de eso ha sido los propios de groenlandia para que tú veas es lo que está diciendo en esto es que al final ese sentimiento de ofensa como tú has dicho de que a mí me trates como mercancía creo que realmente lo que hace que el reunificacionismo esté teniendo tanto apoyo tanto crecimiento no no aquí no es mercancía es que aquí éramos lo mismo es que un vicepresidente que íbamos a yacar y todo esto dicho de los semilitudes verá cuando ahora vayan a cádiz y vean cádiz van a estar en casa es que un vicepresidente de todo el gobierno de españa que incluye a filipinas cuba que fue un puertorriqueño que era don ramón power y giral entonces claro esos son argumentos que eeuu no puede poner encima de la mesa eeuu lo que ofrece intercambio patrimonial entre el reino de dinamarca y el reino y la república de eeuu entonces claro el puertorriqueño es normal como tú hechos que se sientan muy ofendidos porque ellos son ciudadanos porque ya de por sí se sienten ciudadanos de segunda como dio en el partido socialista de tercera entonces claro es una cuestión que el unificacionismo está poniendo poco a poco encima de la mesa una solución factible frente a las tres corrientes que si tú quieres podemos analizar cómo está la situación política en puerto rico y porque puede haber la vía de un partido político o de absorción de la idea de unificacionismo por uno de los que hay como una opción viable porque en puerto rico también está la cosa muy es como si fuéramos ganado y no somos un ganado somos gente y somos gente que tenemos un patrimonio y nuestro patrimonio que se nos ha negado es el español a les guste o no aparte de otra cosa es que groenlandia quiere la independencia de dinamarca ellos lo que quieren es ser independientes porque porque tienen dinero o sea groenlandia con el petróleo no necesita se cargan la vale se cargarán la pesca con el petróleo y todo eso pero igual es que ya no va a hacer falta pesca nada ya va a vivir de la renta es que mira eso es lo que nosotros hemos escuchado de que se nos quería cambiar pero en secreto se ha hablado con los chinos también deben de vender a los chinos y a los italianos y lo han dicho los altos funcionarios del gobierno de tron cuando él era presidente lo único que se llevó en secreto y está callado no se ha dicho pero ellos están y quién sabe tron ahora si llega al poder siga con la idea esa de buscar la manera de salir de puerto rico venderlo cambiarlo o lo que sea el tron es una persona que le gusta el negocio y tron no te va a regalar a nadie no no lo regaló no lo vendo cuánto tú me ofreces lo quiere con habitantes o sin habitantes bueno no creo porque tron ha sido el único presidente que no ha organizado una guerra por eso no le han dado un premio nobel por cabana que organizó una superguerra ayudado por su amigo no es normal es normal que le dieran el premio nobel jaime tú quería hablar algo sobre los sistemas políticos los partidos políticos que hay allí claro es lo que ellos saben muchísimo más que yo de la lejanía pero claro en puerto rico hay una situación que como hemos dicho desde 1917 que cuando adquiere la ciudadanía estadounidense claro hay una opción que es que la isla no tiene un encaje no tiene un encaje porque el problema del mundo anglosajón es que no tolera el mundo hispano es como el agua y el aceite no se va a mezclar entonces ellos no consideran la opción de traer un puerto rico como no sea puerto rico no considera un puerto rico hispano ya no hablo de español hablo hispano con sus costumbres propias puertorriqueñas porque porque ellos consideran que la única cabida es la homogenización en una cultura que la anglosajona o una supremacía que sólo yo no conoce la historia de eeuu reciente ya hablamos de los matrimonios y todo lo que ha habido controversia no consideran que hay un estado 51 puertorriqueño en español porque porque ellos para ello representa un mal precedente sobre otros territorios como puede ser florida como puede ser nuevo méxico como puede ser california como puede ser propio texas donde la población hispana es muy muy importante y que incluso en pocos años por no decirte en pocas décadas va a ser la primera población que exista en esos territorios entonces claro eso puede ser como digamos una avisa navegante oye pues el modelo hispano funciona pues si funciona queremos replicarlo de hecho hubo un huracán que lo estuvimos hablando también que era el huracán maría que tram con administración tram abrió digamos anuló la ley de cabotaje que lo que habéis dicho la ley de cabotaje que todo producto que entro salga a puerto rico tiene que ser a través de una empresa una naviera una aerolínea norteamericana eso lo lo flexibilizó y viendo que se le escapaba de las manos porque porque hablamos de un punto de vista cultural pero es que puerto rico tiene unas oportunidades de negocios laborales impresionantes bestiales o sea pero no lo decimos porque nosotros los creamos es que si acudimos a la historia los últimos gobernadores de puerto rico todos los padres los abuelos bravo dirio emigraron allí para buscar un futuro pero no hubiera de oportunidades cuando era español tenía superávit puerto rico si eran con superávit o sea se llevan con moneda propia tres navieras tenía de todos y aparte otra cosa en el momento que pudiera ir entrar mercancías directamente de china hay una vida de sí pero directamente barcos que eran de chinas que los precios bajarían un montón sí pero entonces los estados unidos no tienen beneficio no vamos a tener así es el principal problema que tenéis bien otra cosa yo ya me gustaría preguntaros sobre aquí en europa los problemas que tenemos que os parecen y que opináis vosotros que opináis de la globalización la globalización la globalización tarde que temprano tenía que suceder porque vivimos en un mundo que es de esperarse se va achicando más y yo creo que la globalización nos conviene a todos y yo estoy de acuerdo con la globalización voy a hacer la pregunta mejor qué pensáis de los globalistas de los globalistas y ha visto tú nunca pasaron el goce y todo eso depende del pensamiento de cada globalista hay globalistas que francamente lo que está buscando de la destrucción de un país hay otros que están buscando ser equitativo todos juntos y que todos participemos de la garantía del mundo entero hay otros que no que lo que buscan que ellos están en contra de ellos no me gusta ver cómo el mundo ha cambiado de un modo tan drástico y los otros problemas que ha traído y que no se puede probar que ha sido por culpa de ellos pero ahora mismo que se habla tanto de trump él está en contra de ellos porque han destruido el mundo entonces solamente se está enriqueciendo una parte de la vamos a decir de la humanidad por así decir y entonces dejan a los demás atrás y si tiene sus cosas positivas claro todo tiene todo lo negativo tiene su positivo como estaba diciendo don baudilio si tiene sus cosas positivas pero a la misma vez está destruyendo y está haciendo al pobre en mi opinión más pobre y al rico sobre que este es rico y no creo que sea justo para la mayoría de las personas pero tiene tiene su como todo tiene su manera que tú me lo permite una puntualización muy breve es que lo hablamos en un programa decimos tú y yo es que esta globalización va en contra de la verdadera globalización que hizo el mundo hispano sabes que nosotros hablamos de la primera la diversidad trae la globalización pero no está no este globalismo como tú dices que pretende hacernos todo comer lo mismo pensar lo mismo movernos en los mismos vehículos y pensar de la misma forma eso no es sólo por bueno y no hay diversidad ahí ahí no hay diversidad cultural exacto es que el problema que tiene por ejemplo ahora lo hemos visto lo hemos visto en el en voceo en el hecho de voceo o si un hombre para un tram un tram un x y diega un tram pues le ha pegado un palizón a una italiana y la italiana se ha puesto a llorar a los 45 segundos si cualquier persona puede ser lo que sea por un sentimiento porque es que verdaderamente yo no sé en el mundo que estamos viviendo no vale bueno pues según dijiste antes sí es que es que es que es demasiado el globalismo depende por eso digo de cada persona en cuanto la condición que expone don al tron yo simpatizo un poco pero no 100% porque si todo es para acá y nada para allá entonces la cosa no funciona tampoco voy a dejar que el otro pues tampoco se lleve más de lo que le conviene tiene que ser una cosa es que se activa siempre que tú tienes una cosa balanceada para todo el mundo funciona cuando hay un desbalance que oscila para este lado o el otro lado no importa sea buena o sea más la pena además además alfonso y va a dirio ya hay una cosa podría lo hemos dicho muchas veces es que el problema es que estamos en un mundo globalizado como hemos hablado pero en un mundo que no deja de ser competitivo es muy cruel esto es una selva y el problema es que en esta selva el mundo hispano se está quedando atrás se estaba organizando no estamos odiando mientras que los grandes de gran bretaña el mundo anglosajón con el arcalo india que ésta se está emergiendo china que hace 20 años ha pasado de la edad media a superpotencia en 25 30 años están adaptándose a y nosotros pero de quién la culpa de que los otros vano se quede atrás de nosotros de nosotros mismos si queremos un continente fuerte hispano entonces tiene que españa y hispanoamérica unirse para que españa vuelva a ser lo que fue antes tenemos con los dos países los dos continentes españa y el continente hispanoamericano unirse si no sucede eso quién se va a aprovechar de hispanoamérica los chinos sí porque ya están aprovechando entonces porque españa no decir volvamos a hispanoamérica y que hispanoamérica vuelva a nosotros va a ser fuerte españa y va a ser fuerte hispanoamérica con los gringos ya se sabe que no abandonaron a hispanoamérica entonces la última alternativa que veis para américa o es el comunismo o es un acercamiento con china porque ya sabe que con los gringos no pueden entonces debe españa volver a invitar a hispanoamérica oye vamos a irnos todos todos somos hermanos y vamos a ser grande a hispanoamérica hagamos hispanoamérica grande otra vez y eso es lo que yo estoy viendo ahora en las redes sociales que tan siquiera se está haciendo consciente al pueblo hispano de que somos uno de que tengamos tenemos un lugar de donde partimos todos y necesitamos volver donde ellos y una vez que seamos fuertes una vez más vamos a ser el imperio de otro modo claro no va a ser porque no estamos como estábamos en el en tiempos anteriores pero una vez que nos podamos unir guau eso sería súper súper por eso por eso lo decía el descendiente del rey del perú que no nos iban a dejar pero lo decía directamente y él estaba trabajando en bruselas o sea por eso ahí ahí tenemos porque no nos dejan porque porque evidentemente tiene razón o sea es que tenéis razón sería una potencia no es imposible por esto por ahora mismo estos micrófonos puestos ahí por las redes las redes sociales son las únicas que pueden porque los medios de comunicación están comprados están comprados con las subvenciones y con las cosas y bloquean a todos solía muy grande pero los medios alternativos los canales pequeños de muchos canales pequeños se hacen uno grande y muchas personas pensando y hablando estoy lanzando la ley ahí está y alguien llega y el día que está seguido controle la internet mundialmente y controle youtube y las redes sociales estamos fracasados si nos dejamos sin creo que quedaría una alternativa la que tiene la radio la radio la radio volveríamos a la radio la radio por internet sino radio y los poca porque los poca al no ser una sola plataforma que por eso yo estoy en los poca son muchas plataformas es más difícil controlarlo y todas no tienen la tecnología para poder censurar las grandes y pero las pequeñas no entonces quedaría esa válvula de escape que el podcast oye el ser humano siempre ha buscado a la vida a lo largo de la historia siempre ha habido ejemplos de tiranía de de intentar no amarrar el pueblo y el pueblo y la radio siempre ha sido en los tiempos pretéritos las radios siempre ha sido la que le ha informado al pueblo ha mantenido al pueblo informado y cuando hay el momento de que se tiene que tomar acción de un modo u otro se ha sido las radios yo creo que queda eso queda la radio que hay que tener la que conservarla y el podcast es la única alternativa que tenemos porque evidentemente estoy de acuerdo contigo que no que van a censurarlo todo porque es el poder eso es horrible aquí yo transmito por una plataforma que es de tron y lo que quiero me bloquea por esta momento no se han dado de cuenta no lo diga muy duro y también transmitirá por una entiendo yo porque habla bien de tron no habla bien pero tras no te lo cierre porque le deja dinero como le deja dinero no tiene problema también está transmitida por una plataforma china poco me entendían porque si pero pero hay una ventaja de los chinos que como hay tantos chinos pues muchos quieren aprender español y el español es una lengua una lengua que muy que te entiende con con 600 millones el español se habla mucho lenguaje después del inglés mundial porque español se ha vuelto y además esto ha dicho una cosa muy importante alfonso china es un socio que tendremos que tener muy en cuenta históricamente china siempre ha mirado con muy buenos ojos a toda hispana américa no de hecho subsistema económico cambió del trueque al tema de la moneda gracias a españa y con la plata que venía a través de la nueva españa de méxico y de perú la única moneda que ellos aceptaban era la que se fabricaba en perú y esa era la única manera que entendían los chinos con lo único que hicieron negocio porque ellos estaban de frontera hicieron la muralla sí y para allá pero para el mar era todo muy bien bueno sobre la cultura web que pensáis de los juegos a mí los walking yo vivo en inglés no igual que en español no eso es lo que me han dicho en los eeuu yo viví en california por 30 años me mudé a otro estado más pequeño menos controversial por eso mismo porque como profesora de español se me estaba haciendo cada vez más difícil poder ser una persona normal porque ahora tenía que hablar con un individuo que me dijera yo no quiero que tú me digas tú tú tienes que decirme ustedes entonces estoy hablando contigo y yo te digo como ustedes están hoy eso no tiene sentido me llamaban a la oficina la propia principal tú no le hablaste a este estudiante como te dijo y yo digo que esperan de una vieja de 60 años que ha aprendido a conjugar ya sea en inglés o en español de este modo y me confundo y eso es un solamente una pequeña parte de lo de walk pero es que le están pidiendo uno tiene que tolerar lo que ellos quieren pero no pueden tolerar de que uno tiene un trasfondo completamente diferente y ni sabemos cómo aculturar no a eso y eso es solamente una pequeña parte de ellos la verdad es que es una forma que era yo que cuando dije globalismo en el fondo lo que me estaba refiriendo es al tema este no porque es un tema muy complicado y ahora mismo las elecciones la la en lo que ha habido en francia las olimpiadas han cambiado los aros de color puesto los aros de la lgb y el apuesto del arco iris y después han puesto a todas las personas que habían allí pues eran todos hombres trans no eran mujeres no había mujeres ha sido anti feminista totalmente y para colmo había un niño chico y aún no se le escapaba una parte noble la parte derecha que se veía totalmente por por la red no se te olvide lo de la polémica por la representación de la santa escena también también es bueno esa ha sido total y encima han pedido han pedido una señora obesa ha pedido respeto tú no ha respetado a nadie como te vamos a respetar tú si tú quieres respeto tú tienes que respetar lo demás pero ha ofendido a millones de cristianos a millones de musulmanes cuidado porque jesucristo está en el corán está en el corán y entonces ha ofendido a los cristianos a los evangelistas ha ofendido a todo el mundo y ahora cuando ellos ofenden hay que respetarlo pero ellos pueden ofender porque yo la tolerancia tolerancia cero nada más nada más nada más no es de doble sentido y debe ser de doble tolerancia yo voy con tú me respeto a mí yo te respeto a ti no espere que yo te respete a ti si tú no me vas a respetar a ti correcto claro pues eso en la en blog no existe o sea ellos quieren respeto pero no respetan a nadie y la verdad que es el problema que tenemos la sociedad se ha perdido el respeto yo creo que se puede hacer innovación se puede hacer mucho tipo de mejora de la sociedad pero siempre sin ofender a otros y yo creo que unos juegos olímpicos precisamente uno de los valores que lleva es el respeto a los diferentes ahí juegan todo tiene la base en la antigua en la antigua grecia los juegos los juegos que hacía grecia y eso es un evento mundial que lo ve todo el mundo y que representa el respeto a los valores de todas las naciones que conforman esta tierra y yo creo tristemente que se están mezclando ya no estamos hablando de la fase del deporte sino que se están mezclando otras cosas que no le hacen ningún favor al deporte y eso ha evolucionado y quieren hacer el cambio porque dicen que no hay cambio eso cuando empezó en grecia hace no me acuerdo dos mil cuatrocientos años ok eso empezó que eran hombres nada más que podían hacerlo y ahora las mujeres podemos también competir y porque no podemos competir como mujeres y somos mujeres y el que es hombre como hombre pero eso ha evolucionado que más quieren que evolucione ya hemos podido llegar a esto la historia chistosa yo vine aquí a madrid y fuese a un baño no decía mujeres y hombres y una mujer ya hay disculpe señora no me di cuenta que entré dijo no mi hijo bienvenido a es que ya no es normal pero siempre tiene los pelos rojos morados una cosa que no de esa manera pues está bien yo creo que yo creo que hay un plan de naturalizar de naturalizar a la gente de naturalizar las religiones de la familia porque yo creo que hay un claro sentido de intentar ir despoblando despoblando este planeta y dentro de eso entra realmente una un ataque frontero como la leyenda negra la leyenda de negra es otro otra arma de la humanidad natural bueno esa es otra también pero como ha dicho anel no solamente que mira el escaparate miremos la trascienda y la trascienda como ha dicho anel favorece a una grande élite porque cuando comamos un mismo producto tenemos que tirar del hilo quien producirá esos productos pues cuando tiremos de que tengamos que utilizar ciertos tipos de automóviles eléctricos por ejemplo donde están las minas donde se producen y quiénes son los propietarios los fondos buis el blanco arroz ahí es donde tenemos que tener y por eso la cultura hispana es un dique de contención y yo lo digo un dique de contención fuerte un muro grueso contra esta nueva globalización a nosotros no nos tienes que venir a decir que lo dimos en tu programa no nos tenemos nosotros ya inventamos eso hace más de cuatrocientos quinientos años todos los que estamos aquí reunidos nuestros antecesores entonces creo que que creo que el programa como el tuyo es muy válido precisamente porque empezamos a atacar donde duele que es la verdad la verdad que esa es la teoría que tiene y lo que nos están haciendo el daño que nos están haciendo que es lo que quieren lo que ustedes tenéis que todo tenga que venir de eeuu a los puertos pero no los puertos de puerto rico sino todos los puertos comprende esa es la teoría y la práctica quienes organizan esto pues la marca rockefeller morgan solo y toda esta gente en fin que bueno yo no sé hay meto alguna cosa que le quieras presentar no yo teniéndolo aquí que la verdad que hombre en tantos años tanto tanto un mes hablando con la ley y tanto tiempo hablando con movilio pues están conociendo esto van a ver cada día han visto un poquito jerez y la verdad es que yo creo que al final todo lo que los comentarios son los mismos que somos lo mismo al final mismo con diferencia con acentos con algunos platos diferentes y yo lo único que le diría a ellos que le diría a un español de un puertorriqueño que todavía no creen en este tema no podemos hacerle esta pregunta que no crea en nosotros y te puedo decir no yo estoy contento de estar aquí en españa y es un futuro más brillante para los dos lados aunque españa está pasando momentos pues difíciles pero es como yo le digo a todos los españoles si españa ha sobrevivido tanto tiempo esto es superficial esto pasa y toda la vida tiene que cambiar nada dura para siempre así que seguimos adelante y esta es parte de otra historia que se está haciendo y no sé yo espero en el futuro días mejores tanto para españa como para puerto rico y yo creo sí que en el futuro pues un acercamiento peninsular con el mundo hispano es lo que se necesita volvamos a ser lo que éramos antes sí y que se repita la historia y se va a mejorar y ahora vamos a corregir los errores que hicimos en el pasado de los dos lados y estoy seguro con habito convirtieron no lo comete dos veces pero yo estaba cuando uno se acuesta por la noche y hace las oraciones o no una de las cosas que yo estaba pensando anoche yo digo esto es como un rompecabezas como puertorriqueña veo españa y yo digo este es el rompecabezas esto me explica puerto rico fíjese españa es venir aquí y convivir aquí comer aquí hablar aquí escuchar aquí esto me explica puerto rico y uno no puede estar sin el otro en mi opinión no como puerto riqueña y también que tengo desafortunadamente ciento veinticinco años del padrastro como yo lo veo españa es la madre patria que estuvimos 400 y tú hemos tenido estos cientos y pico también con españa ahí en la parte de atrás pero ha estado ahí para nosotros para alguno en la parte de adelante y tenemos los 125 años 26 años desde el padrastro o el papá como digo madre patria españa padre patrio eeuu pero la madre es la madre y ya es tiempo de que los puertorriqueños volvamos donde mamá eso es lo que yo digo y aparte y aparte una cosa que ha dicho en es muy importante para ir terminando que qué esto es un mensaje en un torpedo creo que hablamos alguna vez es un torpedo en la línea de flotación antes porque tú lo sacaste antes en el tema de los separatismos esto de que con españa los mamá los escucha los vascos con los separatistas anti vasco y a los separatistas anti catalanes porque traicionan hasta su propia historia hemos visto el desastre el estilo talibán lo que han hecho en el salón de san jordi en el palacio de la generalidad que han borrado todos los frescos de más de 140 años la han borrado y realmente yo creo que que vengan aquí puertorriqueños a decir no no mire usted es que la casa común es tan grande daba tanto cobijo a todo que lo que están diciendo simplemente es mentira y también es lo que tú dices duran aquí dentro tenemos nuestros problemas pues posiblemente los puertorriqueños son los que le van a abrir los ojos a más de uno es que afuera hace mucho frío y eso lo sé porque yo 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 he estado fuera de la casa mucho tiempo y me he resfriado y tengo a un papá con padrastro como dice que estados unidos que lejos de cuidarme me ha hecho que me resfriar aún más y volver a españa esa casa cálida donde yo era un hermano igual que tú y que yo y eso creo que el mensaje para finalizar muy importante para todas estas personas estos partidos que quieren hacer ver que no son españoles yo creo que volver donde mamá definitivamente antes de terminar a mí me hubiera gustado tener una plática con separatistas de aquí la opinión de él porque él cree en un separatismo pero es que también que crea mi punto de vista porque yo creo una ronificación a ver a quién le va a chocar más agua mío es que el separatismo primero separatismo está amparado por los anglosajones lo mismo que hicieron toda hispanoamérica dividirlo en parcela lo mismo que quieren hacer ahora en rusia el problema de rusia es dividirlo en parcela por esa ese es el problema de lo que rusia o rusia que malo son dividirlo en parcela lo que han hecho toda la vida o sea israel porque está dividido de está dividido en parcela israel lo ha dividido de esto de en la guerra que hay ahí ahora mismo de los palestinos si no eso lo hicieron los ingleses queriendo porque podrían haber hecho en 1940 y tanto 48 49 haber hecho los dos estados pero no lo hicieron para que dependieran de ellos y ahora mismo pues van a por rusia y españa la han intentado balkanizar siempre siempre y para américa la han hecho y no se han dado cuenta la gente se cree que vienen los libertadores libertadores desde que como los americanos libertados libertadores y esas han sido la realidad bueno pues muchas gracias a los dos por estar aquí para acompañarnos ha sido un placer inmenso y a jaime también y a todos vosotros los que nos estáis viendo desde desde donde estéis a la hora que sea pues daros las gracias y solicitaros que os suscribáis porque somos un proyecto nuevo y como todo proyecto nuevo pues necesitamos vuestra colaboración y sin nada más un saludo virtual a todos no